La lucha sin ti, querido a mi, por los que nos amamos, a el final, como a ti la honra, La lucha sin ti, querido a mi, por los que nos amamos, a el final, como a ti, querido a mi, por los que nos amamos, a el final, como a ti, querido a mi, por los que nos amamos. La lucha sin ti, querido a mi, por los que nos amamos, a el final, como a ti, querido a mi, por los que nos amamos, a el final, como a ti, querido a mi, por los que nos amamos, a el final, como a ti, querido a mi, por los que nos amamos, a el final, como a ti, querido a mi, por los que nos amamos. Traducional customs of these islands dictate that females must not be physically higher than male members of their families. If a brother is sitting, the sister will walk on her knees. The name of the family is the one who is sitting, the sister will walk on her knees. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!